Tierra de gente bravilla, donde han convergido tres razas, juntos lograremos el cambio. ¡Despierta Kili Chao! Es que viene una nueva era que todos han esperado, todos los barrios y sus veredas, nos uniremos para que vean, que un nuevo rumbo vamos a dar, en Kili Chao mi tierra. Sí, 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 despierta mi Kili Chao.